Policías tapatíos abatieron a un presunto delincuente y lesionaron a otro, al frustrar un atraco en una farmacia guadalajara en la avenida Lázaro Cárdenas y Fueye, en Guadalajara. Trascendió que eran dos hermanos los que se presentaron en la finca y armados atracaron el negocio, luego salieron corriendo. A la salida se encontraron con los policías a quienes les dispararon y estos al repeler la agresión los lesionaron. Los elementos llamaron a una ambulancia para que fueran atendidos y trasladados a un hospital, pero a los minutos se informó que uno de los ladrones murió, mientras que el otro se le reporta grave.